La polémica ampliación del sistema de movilidad para buses de servicio público sobre la carrera 19 entre calles 30 a 50 no tiene marcha atrás. En las últimas horas la alcaldesa de Armenia, Lospedad Valencia Franco, firmó el decreto que ordena la puesta en marcha de la extensión del carril como una alternativa con la que se busca mejorar el tránsito en la ciudad. Ya el decreto como tal, la medida como tal, veníamos todo este año trabajando en el tema, socializando, tuvimos varias reuniones, ya tanto la parte técnica como la parte jurídica, revisaron cada uno de los puntos de los requisitos necesarios para poder expedir este acto administrativo, fue firmado y publicado el día de ayer. Lo que empezará ahora será un proceso de socialización en toda la zona que involucra parte cercana al terminal de transportes, sector del barrio Boyacá, sector del barrio La Brasilia y demás, explicando qué tipo de vehículos podrán transitar por este carril y qué beneficios traerá para la ciudadanía. En este carril podrán ir los intermunicipales también y los de carretera nacional, los mismos los urbanos, en este trayecto que es el de esta parte del sur, porque en la parte centro solamente es exclusivo para el bus urbano. Es una medida buena para las personas que utilizan el transporte público, que pueden llegar a su destino en un tiempo rápido, oportuno. Sobre las protestas y reuniones de la comunidad y comerciantes del sector que buscaban frenar el proyecto argumentando perjuicios para sus negocios, la propia secretaria de Tránsito del municipio, Fanny Amparo Martínez Tafur, envió un mensaje claro sobre el tema del parqueo. Uno de los motivos que el decreto no había salido era también para que ellos conocieran que el estacionamiento, obviamente no es por la exclusividad del carril solo bus, sino porque la ley prohíbe en estas vías, que es una vía, es una arteria, es una vía principal, la carrera 19, no permite el estacionamiento sobre esta vía. La funcionaria recordó que incluso un ciudadano interpuso una acción de tutela, la cual fue fallada en primera y en segunda instancia a favor del municipio, donde el juez dijo que prima el interés general sobre el particular y que la alcaldesa podría proceder. En ese sentido, en dos meses empezará a operar en forma el carril solo bus extendido y empezarán a aplicarse los comparendos económicos.